Dime, como vos dices de hacer otra vez Y yo quiero besarte, bebé Pero lo siento, no tengo sed Y yo, creo que yo tengo algo pa' darte En la cama yo puedo amarte Es así porque yo puedo tocarte, besarte, chingarte Y yo fuiste, en tus corazones me siento triste Porque nada existe, yo quiero las cosas que tú prometiste Mami, yo soy el cabrón que tú conociste Sin cojones me tienes, yo quiero chingar De mi vas a rear, no me voy a plantear Cuando estoy adentro, no voy a jurar Y vivir con tu gato, ya quiero a jugar Yo fuiste, en tus corazones me siento triste Porque nada existe, yo quiero las cosas que tú prometiste Mami, yo soy el cabrón que tú conociste Sin cojones me tienes, yo quiero chingar De mi vas a rear, no me voy a plantear Cuando estoy adentro, no voy a jurar Y vivir con tu gato, ya quiero a jugar Mi nombre es Chudy o la mamacita Y quiero tu cuerpo porque tú eres bonita No me importa por la otra, tú eres mi favorita Como te dije, sé que tú necesitas Dime, como vos dices de hacer otra vez Y yo quiero besarte, bebé Pero lo siento, no tengo sed Y yo, creo que yo tengo algo pa' darte En la cama yo puedo amarte Es así porque yo puedo tocarte, besarte, chingarte Y yo fuiste, en tus corazones me siento triste Porque nada existe, yo quiero las cosas que tú prometiste Mami, yo soy el cabrón que tú conociste Sin cojones me tienes, yo quiero chingar De mi vas a rear, no me voy a plantear Cuando estoy adentro, no voy a jurar Y vivir con tu gato, ya quiero a jugar No fuiste, en tus corazones me siento triste Porque nada existe, yo quiero las cosas que tú prometiste Mami, yo soy el cabrón que tú conociste Sin cojones me tienes, yo quiero chingar De mi vas a rear, no me voy a plantear Cuando estoy adentro, no voy a jurar Y vivir con tu gato, ya quiero a jugar Y vivir con tu gato, ya quiero chingar